¿Cómo se llama usted? Mi nombre es ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? Yo vivo en ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Yo estudio Yo estudio Mucho gusto Nice to meet you Mucho gusto El gusto es mío Nice to meet you too El gusto es mío Buenas tardes Good afternoon Buenas tardes Yo me llamo I am called named Yo me llamo ¿Cómo se llama usted? What is your name? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es My name is Mi nombre es ¿Qué hace usted? What do you do? ¿Qué hace usted? Yo trabajo I work Yo trabajo Un placer Pleased to meet you Un placer Un placer El placer es mío Pleased to meet you too El placer es mío Adiós Nos vemos Nos vemos Nos vemos Hola Hola ¿Cómo está? ¿Cómo está? How are you? ¿Cómo está? Bien 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 Gracias Thanks Gracias ¿Y usted? ¿Y usted? And you? ¿Y usted? Excelente 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 Hasta mañana See you tomorrow Hasta mañana Buenas noches Good night Buenas noches ¿Qué tal? What's up? ¿Qué tal? ¿Cómo está? How are you? ¿Cómo está? Muy bien Very well Muy bien ¿Qué pasa? What happens? ¿Qué pasa? Así, así So, so Así, así ¿Y usted? And you? ¿Y usted? Fabuloso Fabulous Fabuloso Hasta pronto Barra Nos vemos pronto See you soon Hasta pronto Barra Nos vemos pronto Hasta luego See you later Hasta luego Chau 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 Gracias.